El Super Paquete Pilón le ofrece más de 30 productos de calidad. Incluye un sartén basconia con teflón y 12.000 pilones por sólo 115 nuevos pesos. Y además, reciba un boleto para participar en el sensacional sorteo de un automóvil último modelo. Entre más Super Paquetes Pilón compre, más oportunidades tiene de ganar. Compre el Super Paquete Pilón en los centros de canje participantes. Para mayor información, llame al 709-9437. Permiso Gobernación a 12893. Compre el suyo en los centros de canje Pilón participantes. Super Paquete Pilón.